JANGEL KINS 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 La vida se deshita a ambos raros mis sangantadas y comienzo en fin fin Dalla continua, luego atrasco somos de jungle green La vida se deshita a ambos raros mis sangantadas y comienzo en fin fin Dalla continua, luego atrasco somos de jungle green Jungle green Hace tiempo, con un amigo, he escuchado una canción sobre la zapa y una mina de la alegría Lo que vi es ahora ya todo cambio, pero yo soy que funde hielo Allá arriba nos veremos, en la fama o en el cielo, en el destino, en la bala Lo ase hielo solo de chupa, los indignas no saben al chido Les gustan un rati para mi, a las que suenan más humanas Un rati para mi a las que suenan más humanas La vida se deshita a ambos raros mis sangantadas y comienzo en fin fin Dalla continua, luego atrasco somos de jungle green La vida se deshita a ambos raros mis sangantadas y comienzo en fin fin Talla continua, luego atrás somos The Jungle Fins La vida se denita a ambos napis, están encantadas y comienzan sin fin Talla continua, luego atrás somos The Jungle Fins La vida se denita a ambos napis, están encantadas y comienzan sin fin Talla continua, luego atrás somos The Jungle Fins En esta jungla En esta jungla, que son cosas que suelen Quieras de un beso se va a poner la tenencia Mártires, trincársela de muchos muertos y pinte Comer el agua, se visto como algún amigo Se legaba a la localización, su interés rompida, largas, bolivias, del físico Político liberal, es el andante, es un discurso por ahí, es del físico Pero hasta rima, color, con filosofía, yo lo destrozaré todo No más música, para que les responda, cargaros fuera de esta tormentación Escúcheme amigo, y con adensión La vida se deshiza, ha, ha, buscado, quizán, cantada, sin comienzo, ching Daya continúa, lo he patraco, subo, el jungle, ching La vida se deshiza, ha, ha, buscado, quizán, cantada, sin comienzo, ching Daya continúa, lo he patraco, somos, el jungle, ching La vida se deshiza, ha, ha, buscado, quizán, cantada, sin comienzo, ching Daya continúa, lo he patraco, somos, el jungle, ching